y gente que es esto que lo del espacio liquila duki emilia tiago peseta acá fmk rusheki maria becerra big one esto es un tema que debe durar como 10 minutos mínimo si es primera vez que llegue a mi canal te invito a que te suscribas a la campanita recibir todas las notificaciones y estamos ready vamos a ver si puedo reaccionar esto porque normalmente los pausos y los cortos ahí para el copyright ustedes saben si no si no le o sea si le fastidia mucho que pausen mucho el vídeo pueden ir a su canal y lo ven o ven otra reacción pero si me quieres apoyar y dame un buen like bueno estamos activos para que youtube recomiende mi vídeo así que vamos a darle pero es que esto debe durar como 15 minutos no sé estamos en estreno los del espacio que son mira 1 2 3 4 5 6 7 6 son como 6 te invito a dar una vuelta con los del espacio empieza el duco te invito a dar una vuelta con los del espacio creo que se unió argentina completa para hacer un hipzazo no durísimo la gata se ponen fuerte y no van al gimnasio no se ponen fuerte no las gatas están fuertes y no van al gimnasio se ponen fuertes bueno obviamente con cirugía y cuchillo se ponen fuertes cualquiera pero es que el duco que será esto un reggaeton un trapcito algo romántico no sé que lo que me lo que o algo más no sé como que se dice comercial o maría becerra emilia 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 también me tiene duro mueve hoy loco que producito la emilia que sensualidad con sus con sus pichitas en el ojo no durísimo durísimo qué bueno esto loco pero qué bellísima hueón miren miren esa cara de emilia hueón dale un buen like al vídeo a ver si es verdad que te gusta mucho y eres fanático de emilia que soy salenada que en cámara le quila se metió de una así jaló la cámara en cámara uy loco disculpa es como un reggaetoncito bravo big one y rushekin bravo bravo pero es que acaban de hacer otro himno acaban de hacer un tema brutal oye ahí está la maría becerra miren lo flowcito que no en la belleza mi gente este tema salió yo ni sabía que iba a salir esto está muy brutal para rumbearlo ahí el canin este fmk no fmk este mfmk no es que yo los 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 confundo con tiago no se discúlpenme que no sé yo escuchaba mucho fmk pero audio no No veía, no veía su video, ¿no? Cuando él empezó, que era puro audio. Qué duro, qué duro. Pero miren el escenario, weón. O sea, él está vestido morado y el fondo es morado. Se botara, weón. Yo sé que te tienta. Me pediste un Fernet, te lo hice setenta, treinta. Setenta, treinta. Ustedes me lo pueden dejar en los comentarios ahí para saber que es un setenta, treinta. Se fue con los de la casa sin wey. Y la, porque ahorita lo que hizo fue coro, ¿no? No, no había explotado en un estrofita. O sea, no le había caído así un chante duro, sino puro corito y la varía de ser ahí bailando. Te pones triple X como H-Tentation. Uy, barras argentino en la casa quedándose con todo. Saludos para los argentinos desde Venezuela, no duro. Mame, hicimos un after en la house bailando reggaeton y house en tu cuerpo. Ahí está, ahí está el Big One. El Big One vacilándose la rumba ahí, ya va. ¿Qué pasó por aquí? Por aquí está. El Big One, miren el estrenar y todo que armaron para el Big One, loco, durísimo, mi gente. Ay, me gusta, me gusta esto, los naranjas para él. Amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a mí, a mí, a pasar el verano, a un lugar lejano. Uy, loco, muy duro. Algo que yo voy a decir, disculpe, lo pausé, loco. Que yo no reaccionaba a la esquina. O sea, yo lo veía como youtuber, no sé, porque él hace el streaming, ¿no? Yo lo he visto mucho haciendo streaming y yo ni pensaba que era tan cantante como tal. Pero yo me di cuenta que sí, yo creo que por ahí un termita que yo reaccioné es el que me di cuenta ya hace rato, pues. Tú eres del espacio, tú eres de otro plano. La guitarra es una marciana, no sé, tú no eres de tres mundos, tú eres un extraterrestre, loco. Es que tú eres tan brutal y que no eres de este mundo. Ese culito mal lo estudié. El doco. El doco metiéndole duro al reggaeton. Se me había olvidado que el doco había dejado el trapo a un lado y le que hacía más reggaeton ahora tan duro así. Conquita tan bueno, tú estás crazy. Conquita territorio cuando sale con la bestia. No damos un besito para la selfie. Es profesional, tan jugando en primera. Uy, Dios mío. Para marcar que quede mi tamales o su buen laizazo. Esta está muy fuerte. Mira, 34.009 minutos. Una locura. Usted lo está esperando todo el mundo. Usted lo está esperando todo. Usted lo está esperando todo. Loco. ¿Qué es esto, güey? La baby está internacional. La conoce. No fuera. Subiste, mami. En qué momento ganaste esta carrera. Oye, en qué momento ganaste esta carrera. O sea, en qué momento te volviste tan brutal como lo eres. ¿Todo qué vas? Eres una mamá de la mamá de la mamá. No, no, no. Sí, loco, tampoco. No lo agarren por un mal. La velocidad le gusta. No pregunta y acelera. Nos fuimos echando humo. Loco, pero es que esto ya... Esto es un hit. Esto es un hit. Saso, loco. Puros, puros nenes bellos, loco. Que hay pura calidad. Aquí no hay ninguno que sea un malo, güey. O sea... A mí me gusta esto, la unión, ¿no? Que todos se unan y saquen temas tan buenos como este. Le gustan argentinos. Quiero un campeón del mundo. Uy. Me invitó. Emilia, Emilia. La pista y es donde la mato. Oye, Emilia. Yo cuando reaccioné a Emilia, la de... La de Jagger.mpt. Yo me di cuenta la fuerza que tenía Emilia. O sea, esto es una chamaca que yo no la conocía. Pero hace una música muy brutal como para los bailarines, ¿no? Para la gente que hace coreografía, le queda muy brutal. A ella siempre le dejan el color rosa, ¿no? El color rosadito. Así le queda tan brutal a ella. O sea, me gustan los colores que han usado. Este video, no sé cuánto va a durar. No sé si esta video va a durar 15, 16 minutos por ahí. No sé cuánto duran las demás. No sé porque, obviamente, tengo que pulsar ahí para el copy y hablar con ustedes, ¿no? Esa que estaba ahí era Rusekin, ¿no? El que apareció ahí picando el ojo de la Rusekin. No era Rusekin. ¿Quién era este? Él creo que era Rusekin, ¿no? O este es Tiago. Este es Rusekin. Este es Rusekin, ¿no? El que está... Yo me confundí con un productor. O sea, el cantante, ¿no? Pero es que se vaciló como un... Como un merengazo, ¿no? Hasta merenguitos tienen en Argentina, weón. O sea, cumbia, reggaetón, trap, merengue. ¿Qué más tienen ahí? Son una cajita de sorpresa, loco. Este chamaco, yo soy súper, pero súper fanático de él. Y qué raro que muy poco lo he reaccionado. Pues no sé si... Es que la otra vez creo que lo reaccioné y no sentí mucho apoyo desde Argentina. Pero creo que él es muy duro. O sea, me gusta su estilo. Pero mira, el color que le pusieron a él fue como blanco, gris. Este es el color de él. El de Emilia Rosado. El de... Duki Rojo. El de... ¿Cuál era el otro? Que ya cantó también. FMK creo que era morado. Cada uno tiene sus colores. Ah, y también el naranja que es el de Big One. Durísimo. Que casi todo... Es el escenario donde salen todos ahí. Una pregunta. Discúlpenme. Discúlpenme que corte su barra. Pero ¿qué hace él con el zapato en el oído ahí? O sea, mostrando que es un night de pelotica. Yo sé que hizo un flow para tomarse fotos, pero en un video. Hasta que el sol salga. En cámara lenta. Te pegaste conmigo y no te... Ah, ah, ah. No había dicho el color de Likila. Él es negro. Este lo subió en su canal, ¿no? Sí, porque es que lo veo interactuando como... Como... Como principal. Como cantante principal. Ah, o sea, muy brutal. Muy brutal su color negro. Color... Tú sabes. Te cuenta que esta noche te suelta. No sé que... Ah, este es Tiago. ¿Qué estaba diciendo yo que Likila? Este es Tiago, güeyón. Discúlpenme ahí que confundí. Lo confundí, güeyón. Este es Tiago. Ey, discúlpenme ahí. El que había cantado primero también era... Era Tiago. O era Likila. Creo que Tiago ya había cantado y no me había fijado. Que discúlpenme. Es que se parecían ahí, güeyón. Discúlpenme, loco. Este es Rusekín. Ey, que lo atrasé. Pues este es Tiago. Disculpenme. Que esta noche te suelta. No sé que te tienta. Me pediste un Fernetelice. Setenta a treinta. Pero es que... El estilo es como... Como un estilo que vedo... Tum, tum, tum. Y como reggaetoncito a la vez y merengue. Pero es que usaron todos... Todos los géneros que existía para hacer esta mega canción. Pro qué, brutal. El party revienta. Sega muy cerca en los gistros. Todo su agua apretada. Viste, viste. Y le metieron un reggaetoncito ahí, loco. Un reggaetoncito para la María Becerra. Ahí para que la explote. Uy, loco. Disculpa ahí que casi tumbo la luz. ¿Qué me pasó? Disculpen ahí el cable. El cable que paró. Uy, loco. Está maldito, estamos a fuego, estamos a nitro. La presión subió, hace calor. Ay, loco. Pero es que a ella le queda muy brutal el perrito. Ahí está. La María Becerra, de verdad que... Yo también soy muy falático de ella desde hace tiempo. ¿Dónde? Mira, no me digas tantas esas palabras aquí que me agarra el copy, por favor. No te vayas a pasar ahí, María. Moneda amarilla me ponen. Ojo del perreo, aunque no miren feo, sabe que lo rompemos. Mami, tengo los dedos pa. Ay, ahí en el FMK. Yo sé que tengo que... Me detengo, ¿no? A mirarlo bien, porque me confundo. Es que los guayos como que se parecen. Mario, 2, 2, 5, 3, para terminar lo que empecé. Díselo cuando te besé. Díselo cuando te besé. O sea, imagínate aquí en Venezuela, no sé, disculpa, cuando una mujer da luz es porque... O sea, da luz es cuando pare su niño, ¿no? Díselo cuando te besé. Es cómplete. Llego a mi casa, soy su bartender. Llego a mi casa, soy su bartender. Su flow. Ay, loco, que la moví aquí. Su flowcito es muy brutal. O sea, yo... Como ya dije, creo que ya lo he dicho muchas veces, porque tengo que detener el video. Todos tienen muchos flow. La llevé pa' Neko. Dígame en los comentarios dónde es Neko, que a veces me pierdo, ¿no? Por las palabras que dicen en Argentina. La llevé pa' Neko, no sé si es un hotel de allá. La luna llena y con todos mis perros salimos a cazar. La luna llena y con todos mis perros que se convierten en lobo. Todos mis lobos salimos a cazar, ¿no? A cazar cualquier gata. Claro, los perros cazan gata. ¿Qué estoy diciendo ya, güey? Y prendemos blondes, alguna gata se me va a pegar. Uy, alguna gata se le va a pegar. Claro, que se te va a pegar es porque la saliste a cazar, ¿no? O sea, si la saliste a cazar no necesita que se te pegue. Simplemente la agarras pa' ti, güey. Qué loco. Me pedí que un fernete lo hice, setenta, treinta. Y el party revienta. Qué durísima, güey. O sea, qué tema tan largo. Creo que tengo como media hora reaccionando. No sé cuánto dura esto. ¿Cuánto dura cinco, seis minutos? Primera vez creo que reaccionó un tema tan largo. La Emilia, mucho flow, mucho flow, cabrón. Me gusta el estilo de ella. Como ya lo dije. O sea, su forma de bailar de vestirse es muy brutal. El ochentero, ¿no? Fantástico. Se pasaron, mi gente. Esto es un tema. Esto es un himno. Esto es un himno argentino en la casa, mi gente. Si le ha gustado todo esto, lo invito a que se suscriban. Si le ha gustado su tema, si le ha gustado mi reacción. Ahí que lo pausé. Esperemos que no me haga el copy. Ya sabe ahí. Lo invito a que se suscriban a la nueva campanita. Recibidón, notificaciones. Muchos like, muchos comentarios. Y estamos ready. Nos vemos en un próximo video.